Bueno, claro que me da miedo hoy estar aquí delante de… Ayer me decía una amiga, digo, pues mañana me voy a Cartagena y creo que voy a tener que hablar ante 600 personas. Me decía, tú imagínatelos a todos desnudos y se le quita… No voy a imaginaros a todos desnudos, pero bueno, sería un recurso. Incluso también cuando uno escribe, una cosa que es muy curiosa y muy bonita a la vez es que el escritor no escoge a sus personajes. Pensad que es algo parecido a los sueños, a que vosotros no escogéis vuestros sueños. Pues esto es muy parecido, tú no escoges a tus personajes, ellos te escogen a ti. No le quedaba más que un mechón de cabellos grises. Miró a su alrededor y al percibir la claridad que entraba a través de las rendijas de la choza, suspiró. ¡Ay, parece que me encuentro un poquito mejor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!